Música Hola amigos de Custom México, nuevamente bienvenidos al canal Hoy estamos aquí en Almacenes El Sol Vamos a ver que podemos encontrar Aquí se ven que hay bastantes juguetes Vamos a ver si encontramos algunos Hot Wheels que sean de nuestro grado Bueno pues aquí hay varios juguetillos Algunos chinos Algunas pistas No, no están padres, vamos a ver que más podemos encontrar Unas pistas, donde estarán los Hot Wheels Donde estarán, donde estarán Algunos de Toy Story Acá están Algunos de Cars Siempre donde están los de Cars, están pegaditos a los Hot Wheels Esperemos esta no sea la excepción Que más podemos encontrar Miren aquí están los Matchbox Vean bien poquitos Algunos de Fast and the Furious Pero pues Nada padre Matchbox Vamos a ver que encontramos aquí en los Matchbox A ver si encontramos algo Alguno Miren esta patrulla está bonita Pero pues ya la tenemos Aquí en esta tienda tuvimos que meter la cámara medio escondida Porque no permiten grabar Entonces Pues lo tuvimos que guardar Un poquito donde no se viera Estos de Civil War Creo que no se vendieron mucho Seguimos con los de Cash Aquí un botecito de Matchbox Entramos acá tirado Pero pues no Ahora si que no rifa Vamos a seguir buscando Esperemos que Tengan más Porque pues si está muy Pues muy erizo Aquí todo lo que tienen Estamos viendo Unos modelos de Star Wars Aquí están los Hot Wheels Pero pues no No veo No así que como dice Mi papá no veo claro Está muy Muy erizo Y aparte pues se me hace un poco caro A ver que más tenemos por aquí Lamborghini de 59.90 Oferta eh La verdad es que no No me lo pienso llevar por ese precio Este pack está muy padre Es un pack de flamas Pero pues ya lo tenemos Vamos a ver que más podemos encontrar Pues no No hay nada Espero que haya más Porque Hay algunas pistas Estas pistas Tiburones tan padres Lavados Pistas Únicos de Toy Story Únicos de Toy Story Vamos a ver que podemos Llevarnos aquí Pues hay bastantes juguetes Pero pues muy poquitos De Hot Wheels Casi no hay nada De unos 64 Ah miren Aquí encontramos Un botadero Parece que este Va a ser el bueno Muchísimos 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 Hot Wheels Vamos a ver que encontramos Vamos a darle una buscada Una movida Un fiesta No Ya lo tenemos Que más Que más tenemos No Pues parece que no No vamos a tener suerte Este día muchachos Bueno Aprovechando Los invito A suscribirse al canal A darle like A este video A este video Si les gustó A ver los demás videos Que tenemos Y por favor Comentenos Que quieren ver Que les gustaría ver Pues creo que esta tienda No va a ser la buena Los básicos Están en 24 pesos Bueno Precio normal Ahorita están en 19.95 Y seguramente Porque ya no hay nada bueno Hemos visto varios Y pues no No hay nada que nos pueda interesar Yo creo que Vamos a abortar misión En esta tienda Que no tiene Nada interesante Hemos recorrido Algunas Tiendas más Y hemos encontrado Cosas Pues buenas Y aquí parece que no hay nada Hay mucho 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 Hot Wheels Pero pues nada bueno Esos días que Pues si dices No tuve suerte La verdad es que no hay nada bueno Pero bueno Sigamos buscando Igual y por ahí Encontramos algo Que valga la pena 19.95 Recuerden Todos los Hot Wheels 19.95 Y ya miren Este está bonito Pero pues ya lo tenemos Creo que es el único Que encontramos Ah miren aquí Un Honda Dos piezas De 500 Que casi movemos aquí Bueno no se desesperen amigos A veces así pasan las cosas A veces tenemos días En los que no podemos Encontrar nada Y no por eso Vamos a decepcionarnos Vamos a seguir buscando A ver si logramos Encontrar algo más A ver No Nada Alguno Alguno Venga Un Xbox Aquí perdido Pero pues no Este está bonito Pero pues ya lo tenemos Del año pasado También No tendremos suerte Almacenes en sol Nos estás quedando mal Con los Con los Hot Wheels Nada por aquí Nada por acá Bueno amigos Pues no queda más Que despedirnos Bueno no tuvimos Nada de suerte No encontramos Ni siquiera Uno que valiera la pena Para llevárnoslo Lo hacen es el sol Ya está muy manoseado Ya está muy acaparado Miren Ah pensé que era el Super TH No fue mi día Hasta pronto amigos Nos vemos en la siguiente Esto fue Custom México ¡Suscríbete al canal!